Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Esencial, segundo miércoles del año, y tenemos información muy buena, tenemos a Yeka Resendiz, ella nos va a hablar acerca de los trastornos de alimentación, es nutróloga y está especializada, o mejor dicho certificada, en tratar este tipo de problemas que muchas veces vienen desde la infancia, y qué mejor que ahora que estamos iniciando el año, que nos proponemos adelgazar, ir al gimnasio y demás, pero muchas de las veces todo viene conectado con algún trauma, o como ella lo menciona, acerca también de la dismorfia corporal, de verdad os quiero invitar a que se quede, recuerde que nuestros programas ya van a ser de 25 minutos, pero va a ser muy buena información, si ustedes quieren un espacio aquí con nosotros, no se olviden de contactarnos como el cambio de San Luis, también igual si es posible dejarles aquí abajo el número del cambio de San Luis para que se puedan contactar personalmente y puedan agendar una entrevista con nosotros, y nos platiquen más acerca de qué es su causa o a qué se dedican, o por qué sería bueno aportar aquí al programa de Esencia. Vámonos directo con el programa y espero que les guste mucho. Amigos, pues ya estamos aquí con Yeka Reséndiz, ella es nutróloga certificada en TCA, que bueno, ya no sin ella que platicar más a detalle qué es. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien, muchas gracias, un gusto de tenerte aquí. La verdad es que es un tema muy interesante que, pues yo creo que debe de como hacer más todavía ruido y pues que se sepa que la nutrición, o bueno, tú que eres nutróloga, que nos estabas comentando que eres egresada de la Coutemoc, ¿verdad? Así es, sí. Aquí en Salves Potosí, entonces no solamente enfocarse como en el peso, que es algo que pues me gustó mucho que me platicaste. No sé si te quieras presentar, hablarnos un poquito de ti. Bueno, yo soy Yeka Reséndiz, soy egresada de la Universidad Coutemoc. TCA, ya llevo aproximadamente como unos tres años ejerciendo y más especializado ya en TCA, es como un año aproximadamente. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿estudiaste eso y luego te certificaste? Sí, sí. Bueno, en la carrera sí aprendes un poco como de psicología de la nutrición, algunas bases, pero siento que siempre es bueno después de la carrera seguir aprendiendo por tu cuenta. Entonces, eso te especializa más en el área que te gusta. Claro, ¿y qué fue lo que te llamó la atención para especializarte en...? Bueno, al principio no me gustaba mucho este tema, pero pues fueron como cosas personales las que siempre te llevan a adentrarte en lo que te gusta. Y durante mi último año de carrera estuve haciendo una tesis sobre el tema de la alimentación consciente. Entonces, esto de comer más conectado, de a lo mejor comer sin distracción, que es muy común que comamos a veces con la televisión, con el celular. Tiendo una serie o así. Exacto. Entonces, me llamó mucho la atención los estudios que existen sobre esto, de cómo es que cuando tenemos una conexión más consciente con lo que estamos haciendo al momento de comer, pues incluso afecta a tener una mejor salud, ¿verdad? O a mejorar algún padecimiento que ya tengas. Claro, sí. A ver, digo, yo sé y todo está conectado como psicológicamente. Tú me comentabas, porque también obviamente siempre se platica antes de que estés aquí, que contigo está un terapeuta, ¿no? Ajá. Que es especialista, es psicólogo. Sí, bueno, trato de apoyarme de diferentes psicólogos. Por lo general, los pacientes que vienen conmigo ya tienen una terapia psicológica aparte. Entonces, eso pues es de cajón, ¿no? Claro. También, bueno, es importante mencionar que este tipo de trastornos alimentarios, aunque se manifiestan en la comida, pues son una enfermedad mental. Ajá. Entonces, el que diagnostica este tipo de enfermedades, pues debe de ser un psicólogo. Ok. ¿No entra ahí la parte del psiquiatra? ¿Él es otro...? Pues puede ser que también lo diagnostique, pero hay ocasiones, bueno, dependiendo de los casos, hay quienes se llevan psiquiatra, psicólogo. Y, bueno, la idea es tener todo un equipo multidisciplinario, pero pues en la vida real a veces no se puede, ¿verdad? No, claro. Y, bueno, a ver, ¿cuánto...? A veces me hace muy interesante. Normalmente cuando te visitan es porque ellos se detectan el problema, o me imagino también que tienes pacientes como más chicos, más grandes, que los papás los llevan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es normalmente más lo que te...? Bueno, de entrada, muchas veces, aunque no te dediques a estos temas de TSAs, al nutriólogo siempre le llegan muchas personas que tienen insatisfacción corporal, ¿verdad? Por lo mismo de que buscan hacer una dieta, buscan cambiar su imagen. Entonces, yo recomiendo siempre, aunque no te dediques a TSAs, este, evaluar ese tipo de conductas en todos tus pacientes, ¿verdad? Porque no porque lo veas, este, de cierto cuerpo, pues ya vas a decir que no puede tener una enfermedad. Entonces, en cualquier edad, en cualquier género, pues puede estar presente. Sí, porque luego eso es un mito que se tiene, que es en la adolescencia, y no, o sea, puede ser en la adultez, ¿no? Sí, también, sí. Y normalmente, digo, según mí, dime tú si no es mi ignorancia, normalmente se desarrollan también, pues puede ser, pues, por vivencias o ya se nace con eso. Ajá. Es que es una enfermedad, bueno, son trastornos multifactoriales. Ajá. Hasta la misma familia, si hay un antecedente de la mamá que siempre estuvo contando, este, las almendras que se comía, y la hija escuchaba eso, pues también ahí viene, este, pegado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, bueno, hay que mencionar que el factor externo, es decir, el que no está en tu control, o bueno, que no está en tu área, que afecta más, es el iniciar una dieta. Ajá. Entonces, el iniciar dietas restrictivas, tal vez no todas acaben en un TCA, pero la mayoría de los TCA sí comenzaron con una dieta. Entonces, por eso es muy importante, este, pues, cuestionar este tipo de creencias que tenemos alrededor del peso y de la salud, este, y pues de eso se trata un poco lo que... Sí, no, o también de pronto si fuiste, tendías a tener sobrepeso y te hacían bullying, también puede ser un factor, ¿no? Para que el ya más grande lo desarrolle. Claro, hay muchos factores que hay que incluir. Oye, a ver, por ejemplo, de los más comunes que me mencionabas, que es la vigorexia, la alcorexia y la diabulimia. Ajá, bueno, te mandé algunos que no son como que muy escuchados. Para que también la gente, porque normalmente también está esto de que solo es la anorexia, la bulimia y la vigorexia también. Pero si quieres contarme un poquito más de estos tres conceptos. Bueno, en realidad, podemos dividirlo como por perfiles, ¿verdad? Así los clasifica el DSM-5, que es un manual diagnóstico que utilizan los psicólogos, en el que se viene toda la información de cómo, cuáles son los, las características de cada TCA. Pero puedes, por ejemplo, tener ciertas características de uno y de otro y de otro. Combinados. Ajá, combinados. Pero pues para identificarlos los nombramos, ¿verdad? Los que vienen en ese libro, pues los más comunes, anorexia, bulimia, los que te mencioné, por ejemplo, la vigorexia, que es algo muy común hoy en día, que cada vez hay más personas en el mundo del fitness, en el mundo del físico-culturismo. Esto, pues, digamos que aunque es considerado un deporte, pues a veces raya en conductas que son todo lo contrario a lo saludable, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, los ayunos prolongados, la dismorfia corporal, todo ese tipo de, pues de conductas que se van dando, pues afectan a desarrollar este tipo de... La dismorfia corporal es cuando te ves en un espejo y te ves como de una manera que no es como real. Sí, bueno, podríamos definirlo así, que tú te percibes de una manera en la que en realidad no eres, ¿verdad? Que puede ser, este, en el caso de, por ejemplo, quienes hacen mucho ejercicio, a veces se obsesionan o, este, llegan a, este, pues sí, como a desear tener un cuerpo más y más y más. Entonces, este, pues sí es muy, muy difícil este tipo de conductas, ¿verdad? Ok. Se van desarrollando. Y luego está lo que es la alcohorexia, ¿qué? Ese tipo de trastorno va relacionado, por ejemplo, a quienes planifican, bueno, sabemos que el alcohol tiene calorías, ¿verdad? Sí. Entonces, hay quienes, por esta idea de no querer pasarse de calorías o no querer consumir tantas calorías, este, planifican sus comidas en base a que van a salir a tomar, por ejemplo. Dicen, bueno, en la noche tengo una reunión con mis amigos, ya sé que me voy a pasar de copas. Ajá. Pues no, no como ni desayuno, ¿verdad? Porque me voy a ahorrar esas calorías, ¿verdad? Ah, verdad, como que las compensan. Ajá, sí. Nunca había escuchado acerca de ese staff también, para que se detectan ahí, ¿no? Pues. Que puede ser que digas tú, pues no es una enfermedad, pero si es una conducta repetitiva, tal vez, este, sean conductas, pues que tengas que tomar. Ya es un foco como rojo. Y luego lo que es la, eh, diabulimia. Diabulimia. Este, bueno, esto es más relacionado, por ejemplo, a la diabetes. Ah, ok. A la enfermedad de diabetes. Este, sabemos que son personas que tienen que tener ciertos cuidados, principalmente en el consumo de carbohidratos. Sí, claro. Y no sé si escuchaste últimamente que sacaron muy recientemente un aparatito que te mide la glucosa. No sé si estabas enterada. No, claro. Bueno, sacaron un aparatito que, eh, muy eficiente para las personas que tienen diabetes, pero este se empezó a usar como de manera obsesiva en quienes no tienen diabetes, ¿verdad? Ah, perfecto. Es un, es un, este, pues sí, un aparatito que te pones, este, y este te mide los picos de glucosa. Ajá. Ya, ok. Entonces, incluso hasta nutriólogas empezaban a hacer su contenido así de, este, me voy a comer un, una barrita de granola para ver cuánto se me eleva la glucosa. Ah, va. Ah, ok. Entonces, ahí como que monitoreando. Este, digamos que cualquier conducta que ya haya en lo obsesivo, pues no va a ser saludable. Por más, este, saludable que parezca, ¿verdad? Ok. Está, está muy bien. Ok, para, para irnos como adecuando un poquito. Y, por ejemplo, cada, ¿cómo es la dinámica un poco cuando llega un paciente contigo? Digo, me imagino que te ha tocado que lo puede llevar también su familiar. Ajá. O que llega por su, por su propia voluntad. Ajá. ¿Cómo es como el primer filtro, el proceso? Digo, es de que puede ser complicado, porque aparte me estás mencionando que es una, es un problema mental. Ajá, mental, sí. Y luego muchas de las veces, pues se cree que se requieren medicamentos, me explico, por eso te preguntaba la parte del psiquiatra. Ajá. Pero un poco como es, digo, obviamente anónimo no me digas como nombre de nadie, pero como es más o menos contigo. Ajá. Ok, bueno, de entrada se tiene que establecer como que el consultorio o el lugar donde estamos es un lugar seguro, ¿verdad? Ajá. Hacer sentir a la persona, pues que está en un lugar seguro, porque muchas veces, este, no se tiene ese espacio, ¿verdad? Sí. Para hablar de estos temas. Entonces, este, establecer eso desde el principio. Este, la consulta, las consultas de este tipo suele ser un tratamiento largo, la verdad. Ajá. O sea, no te puedo decir que ya en cinco sesiones vas a estar totalmente, este, bien. Ajá. Por la misma naturaleza de la enfermedad. Entonces, sí se requiere de tiempo. Este, en las primeras sesiones yo me dedico mucho a conocer al paciente. Claro. ¿Verdad? Sobre todo su historia con las dietas, este, preguntar, este, por ejemplo, conductas de riesgo. O les, eh, suelo hacerles varios test para ir evaluando. Ok. Este, por ejemplo, ciertas conductas que a lo mejor tú piensas que son muy normales porque las haces día a día, pero que pueden estarte detonando o puede ser que ya estés desarrollando un TCA. ¿Verdad? ¿Me podrías mencionar algunas tres que a lo mejor tú consideres que las pueden ver normales pero ya te empiezan como a hacer? Ah, bueno, eh, algo que, que es muy común es, eh, pesarse diario, ¿verdad? Ah, ok. Hay quienes tienen báscula en su casa y se pesan diario. Este, también esta obsesión de contar calorías, incluso hay aplicaciones, ¿no? Que te van diciendo cuántas calorías, o el reloj, ¿verdad? Que te dice cuántas calorías estás quemando. Que es superante. Ajá. Este, que, bueno, no tiene nada de malo ver cuántas calorías, pero si ya te genera una obsesión. Sí, por cualquier cosita ya estás, ¿y la otra sería otra? Este, tal vez podríamos, bueno, todas son graves, ¿verdad? Todas son, este, de llamar la atención, pero también, este, podría ser, eh, por ejemplo, el, el tipo de, eh, por ejemplo, lo que te esté detonando es el ver ciertas cosas en redes sociales, por ejemplo. Ah, ok. Ahorita es, es algo que yo trato mucho en consulta, de que tus redes sociales sean un lugar seguro, eh, o que cheques qué tipo de cuentas estás siguiendo. Sí, claro. Este, porque puede ser que a lo mejor, aunque sea una nutrióloga, aunque sea una chica fit, este, por estar viendo ese tipo de contenido, pues te genere algo, ¿verdad? Ya sea la satisfacción, o ya sea que te pongas a hacer más ejercicio del que, del que, del que, del que debes. Ajá. Claro. Los, los atracones también entran aquí, ¿no? Claro, sí. Son como, bueno, eso creo que son un poco más comunes, porque a veces puse unos así, como que traes ansiedad o así, pero también entran en un... Bueno, sí, es que los atracones son todo un tema, ¿verdad? Pero, este, sí, también. O sea, también están considerados como un... Sí, bueno, hay un, un tipo de trastorno alimenticio que se llama trastorno por atracón, este, que, pues sí, se trata de este tipo de eventos en el que hay restricción y luego el atracón, ¿verdad? Ya. Entonces, puede ser, tenemos dos tipos de atracón, que puede ser el atracón que es, digamos, lo llamamos como el que sí es este atracón físico, podríamos decirlo, o sea, que realmente te excedes de lo que normalmente comes, y hay otros atracones que a veces no te excedes de lo que realmente comes, pero tú lo sientes como un atracón. Ya, de la manera que es llevado, por así decirlo. Ok, bueno, eso sí te lo quería preguntar. De, me comentabas que, bueno, obviamente no es un proceso así de la noche a la mañana. Normalmente un paciente, cuando va iniciando contigo, cuánto tiempo, bueno, más bien su cita, su consulta, ¿cada cuándo es? Pues yo recomiendo que sea las primeras cada 15 días, después se pueden espaciar como a cada mes, y después puede ser un poquito más despacio, dependiendo de, de, de cómo se va desarrollando, ¿verdad? Ok. En el caso de, me comentas, por ejemplo, alguien que ha ido contigo por un caso de bulimia, algo así, que me imagino si te ha, si te ha tocado. Sí. ¿Cuánto tiempo se ha llegado como a demorar en, ya? Ajá. Porque van contigo, platican contigo, pero a la par van con el, con el psicólogo. Si es que no lo tienen ya. Sí. Este, bueno, mira, normalmente alguien que lleva un tratamiento de TSA, un nutriólogo convencional, bueno, porque si te mencioné, bueno, ahorita entramos a eso del peso. Sí, claro. De la nutrición no centrada en peso, pero en los criterios que te mencionaba ahorita del DCM-5, que es el manual donde te dicen, bueno, estas son las características de la bulimia, en este caso. Ahí te dice que debes de, este, de tener ciertos criterios para diagnosticarlo, ¿ok? Entonces, digamos que la bulimia, puedes, este, bueno, uno de los, digamos, criterios para decir que ya estás curado es que aumentes de peso o que tengas cierto IMC. Ok, sí. Ajá. En este caso, no nos guiamos tanto en ese aumento de peso si, digamos, el peso no es más bajo de lo que podría comprometer la salud del paciente. Entonces, este, podríamos decir que la bulimia, bueno, en el caso de la bulimia, eh, ay, disculpa. Si quieres, ajá, le quieres, tú, 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 tú no está grabado. Sí. Es lo bueno. Este, bueno, te decía que, que en este caso, eh, para diagnosticar que ya estás, eh, curado, muchos pacientes, bueno, muchos nutriólogos te van a decir que cuando ya aumenta de peso, pues ya, ¿verdad? Pero, eh, la realidad es que podemos decir que alguien se ha curado cuando ha dejado las conductas. Ajá. Ok. Porque puedes, puedes decir que ya ganaste el peso saludable. Y ya dejaste las conductas. Ajá, pero el, pero puede ser que no hayas dejado de vomitar, por ejemplo. Ok. Ajá. Entonces, yo diría que te curas cuando, pues, dejas las conductas que te ayudaron. Ok, mira, ¿te parece si vamos a un, a un comercial y ahorita regresamos para hablar un poquito más de no enfocarnos en el peso? Ok. ¿Vale? Entonces, vamos y ahorita regresamos. Ok. Ahorita. Hola, amigos emprendedores. En Periódico El Cambio tenemos un espacio para ti. Te invito a conocer nuestros increíbles paquetes publicitarios. Contáctanos al número 4448-4353-93. Ok, oye, entonces me estabas comentando que es hasta que ya se dejan de hacer las conductas. Me imagino que es muy satisfactorio cuando ya puedes dar de alta a alguien. Sí, claro. Pero también, no sé si te ha pasado esta dualidad de que vuelven a regresar, porque también, pues, lo puede pasar, no que hay recaídas. Ajá, claro. Yo pienso, y luego más cuando es una, como, conducta que se ha hecho como por mucho tiempo y repetitivo, pues, no debe ser tan sencillo como no tener. Como dejarlo. Ajá. Al cien por ciento, claro. Sí, de hecho, pues, trato siempre en las últimas sesiones de tener como estas evaluaciones, ¿verdad? Y también darles las herramientas para cuando surjan estas recaídas. Ok. Porque finalmente, pues, la persona con la que estás también es parte de tu equipo. O sea, hacerla sentir que es parte de tu equipo y también darle esa independencia de que, por ejemplo, llegar a acuerdos de, bueno, vamos a empezar a comer estos alimentos. Que a lo mejor te dan miedo, pero vamos uno a uno, ¿verdad? O vamos a empezar con el que menos miedo te da. Sí, sí, sí. Ajá. Como les da miedo, entonces. Ajá, sí. Sí, no, pues, no había, o sea, no había, no me iba a tocar escuchar que de plano les da así como miedo. Y luego yo creo que, pues, está bien padre que sea como a la par. O sea, que tú les das la dieta y aparte les das como el acompañamiento, ¿no? Entonces, una de las, como, conductas que, digamos, no sé, de algún tema que tú me quieras decir, ¿cómo les, qué actitudes, o, bueno, mejor dicho, qué consejos les das cuando están a punto de volverlo a hacer? Por ejemplo. A una recaída o algo así. Ajá, exacto, sí. Bueno, manejo, bueno, en las sesiones manejamos diferentes ejercicios, ¿verdad? Mucha reflexión, mucho, este, pues, este cuestionamiento, ¿verdad? Incluso de creencias que han tenido toda la vida. Sí. Este, y algo que hacemos es poner cuáles serían los beneficios o cómo te imaginas, por ejemplo, tu vida en un año que ya no tengas este trastorno alimenticio, ¿verdad? Ok. Hacer una carta de cómo te ves tú en un año, por ejemplo, o también hacerle una carta al TSA como despidiéndote o dejándolo. Esto como que les genera cierto compromiso y también, pues, visualizar, ¿verdad? Cómo te verían. Y se sentirían también. Ajá, sí. Ok. Muy bien. En la parte de que la dieta no está enfocada solo al peso, yo creo que eso, pues, es bien complicado porque casi todo mundo va por la cuestión del peso. Entonces, ¿cómo la has manejado? O sea, para que, me imagino que es como enfocado al bienestar, ¿no? Así, y la salud. Sí, sí, claro. Este, bueno, lo que te menciono de que el peso no es un, como criterio para diagnosticar a alguien con un TSA. Aunque tú lo veas muy delgado, pues, no puedes decir que tiene un TSA. O que tú lo veas en un cuerpo grande, no vas a decir que está enfermo, ¿verdad? Entonces, de, bueno, de ninguna enfermedad. Pero, este, el, no enfocarte en el peso es primordial en, en el tratamiento de los TSAs, ya que es un miedo que todo paciente con TSA tiene, ¿no? El, el, la ganancia de peso o, este, cómo se va a ver mi cuerpo si llego a recuperarme, pues, voy a verme diferente. Mejor, ¿no? Ajá. Entonces, este, es algo que a lo mejor no se tiene que tocar de una manera como lo harías en una consulta con alguien. Que no tiene un TSA, pero, eh, sí es importante hablar del peso, este, cómo, cómo te sientes, qué, qué significado para ti, si has tenido, este, pues, a lo mejor acoso anteriormente por este tipo de temas. Claro. Ajá. Todo eso, este, influye en el tratamiento, en la recuperación. Ajá. Y también, este, pues, es importante no darle el foco a que esto va a ser lo que te va a curar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Si no, el cambiar las conductas, el sustituirlas por conductas saludables y, pues, esto va a depender de, de cada caso, ¿verdad? Sí, es que es lo que te comentaba, por ejemplo, cómo dices tú, si llega alguien de pronto delgado, a lo mejor ni siquiera requiere una, pues, una dieta, ¿no? Pero me imagino que tiene que llevarla para poder, como, acompañar, como las dos, en el sentido del aumento y como de la disminución de casos, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú sientes que se ha aumentado? Como, que tú me dices, por ejemplo, ahorita, que la vigorex y todo eso, ¿lo ves mucho todavía? Que vaya, o sea, que vaya aumentado en la sociedad. Ah, exactamente. Ajá, ok. Este, la realidad es que si, si te pones a pensar, pues, vivimos en una sociedad muy, que tiene idealizado la delgadez, ¿no? Ajá. Bueno, es el canon de belleza, ¿no? Sobre todo si nos enfocamos en, en las mujeres, pues, tenemos esa presión, ¿verdad? También. Del estereotipo, ¿no? Este, entonces, pues, yo creo que todas, de cierta manera, crecimos con esa idea y nos afecta de una manera u otra. Hay quienes, pues, sí, han sufrido este tipo de, de este, de temas más, por ejemplo, en casa, no sé, con mamá, con hermanas, con personas cercanas, que, este, siempre ha sido el foco, pues, la delgazar, el tema de las dietas ahorita que empieza el año, ¿verdad? También, sí. Entonces, este, todo el mundo hablando de eso, pues, es normal que tú te sientas incómodo en un cuerpo que no es aceptado, ¿verdad? Pero, pues, de eso se trata también el hablar de salud en todas las tallas. Sí. De que podemos tener, este, diversidad corporal y que esto también acostumbra a nuestro ojo, pues, a tener más diversidad, vaya, en lo que vemos, en lo que consumimos. Es que, yo digo que con todo el tema de las redes sociales, pues, también, como vemos luego muchos cuerpos muy perfectos que, muchas veces, pues, nada más es la pose que ponen o hay Photoshop o lo que sea. Sí. Y que también, pues, luego se empiezan como a traumar con este tipo de cosas, ¿no? Y que si te inyectas esto, que si te... Que digo, también, que hemos tenido aquí también personas que se dedican como a... A ese tipo de... Sí, de que hay cirujanos plásticos y todo esto, y que también no tiene nada de malo si lo haces, pero, pues, si no sanas la parte como mental, es, yo creo que hay como... Me gustaría también preguntarte, y también es un... Que me platiques mitos acerca del... Antes de irnos, porque yo creo que uno muy importante es que este tipo de trastornos o enfermedades solo le dan a las mujeres. Ajá. Y no es así. Claro que no. También entran ahí los hombres, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo este que hablamos ahorita de vigorexia, pues, creo que es más hacia el hombre, ¿no? Ah. El hombre no... Bueno, las mujeres tal vez no tienen esta presión de estar muy marcadas o muy... Con un cuerpo muy musculoso, pero los hombres sí. Sí, también. Ajá. Entonces, este tipo de temas, pues, se pueden dar en cualquier tipo de personas. Ajá. Este... Ese sería como un mito, ¿no? Que te dicen alguien con TSA, ¿y qué te imaginas? Pues, una chavita, tal vez, este... De una posición económica alta, este... Joven, este... Con todos los privilegios, ¿verdad? Entonces, no siempre es así, ¿verdad? También vemos otros casos, este... Y sobre todo con esto que te digo de la cultura de la dieta, que nos afecta... Yo creo que hasta las abuelitas con sus, este... Remedios. Ajá. Con sus temas de que vas a engordar o, este... También ahí la... Está interiorizado ese miedo, ¿verdad? De engordar. Es que sí, o sea, digo, antes de irnos, yo creo que sí es como bien importante ahí como que hacerle como ahí mención al... A los padres de familia también, porque estos se empiezan a desarrollar desde muy chicos. En que sí tengamos como cuidado en las cosas que se les dicen, ¿no? Sí, sí. De que no comas esto porque vas a engordar o estás comiendo mucho y hoy ya te estás poniendo tal... Ajá. Y ahí ya empiezas, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí es algo muy, muy cierto lo que dices. Sí. Porque casi todas las personas que yo he visto, las cosas que más les afectaron fueron en la infancia. O algún comentario que se hizo en la infancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros pequeños. Sí, claro. Y ya si también estás ya mayor, bueno, adulto, que ya eres una persona más consciente, y si te estás detectando que no estás bien, pues ahora sí que qué mejor que buscar ayuda. O sea, para esto, pues es bien importante que nos digas tus redes sociales, dónde te ubicas, para que sepan que si vienen de nuestra parte, ahí tendrán un descuentito. Y pues yo creo que más allá de decir me voy a inscribir al gimnasio porque es 2024 o así, pues a veces nos engañamos a nosotros mismos y pues es mejor atenderlo. Ajá. Y creo que es una buena manera de empezar, pues desde dentro, ver que todo esté en orden. Y claro que no está peleado con llevar un, o sea, con ejercicio y con un estilo de vida saludable, que es finalmente lo que se busca, ¿verdad? Sí, claro, pero... Entonces, pues sí, bueno, me pueden entrar en Facebook y en Instagram. Bueno, en Instagram estoy como Yecaterina Reséndiz Nub. Ok. Y en Facebook, nutrióloga Yecaterina Reséndiz. Este, me encuentran aquí en San Luis Potosí, en la Clínica del Valle, que está ahí en Nereo. Ok. Y este, pues también puedo dar consultas en línea, entonces de cualquier parte del mundo también. Se puede hacer. Ok. Ah, muy bien, muy padre. Pues deseo que tengas muy feliz año tú. Gracias. Y que pues ojalá pronto podamos hacer más conciencia sobre este tema y que de verdad no le tengan miedo como a enfrentar luego esos demonios que pues podemos traer internos y que se reflejan en la comida y en todo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Amigos de esencia, pues espero que les haya hecho ahí un poquito de ruido este tema y que los logre escarbar y que pues busquen ayuda. Yo soy Arantzala Torre y nos vemos en otro programa más. Bye. Chau. 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 Chau.